Bueno, pues vamos a presentarles ahora las breves de los espectáculos, aquí tenemos mucho que platicar. David Bisbal, Juanes, Franco de Vita y Prince Royce ofrecerán conciertos acústicos previos a la entrega del Grammy Latino que se llevarán a cabo en Nueva York, Miami, Dallas, Los Ángeles y Chicago del 24 de septiembre al 5 de noviembre. Shaya Lebo se declaró culpable del cargo de conducta desordenada por el que fue detenido el pasado mes de junio cuando interrumpió la función del musical Cabaret en Broadway al gritar obscenidades en medio del teatro. Tras ocho meses de noviazgo, al parecer el amor terminó entre Khloe Kardashian y French Montana pues fuentes cercanas a la socialité aseguran que se cansó de su comportamiento obsesivo y necesitado. Vanessa Hodgson regresará a los musicales y en esta ocasión lo hará en teatro pues será la protagonista de la puesta en escena Gigi basada en la película de 1958 y que fue protagonizada por Leslie Caron. Britney Spears reveló durante una entrevista que su amiga la actriz Zoe Saldaña está a la espera de gemelos aunque no dio a conocer el sexo de los bebés.